Niños, ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraía, se la atraía, tú que traes. No, esta no. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber? Si andan de pinta nomás ahí jugando timbirichi y tripas de gato. Pero no importa, para eso estoy yo aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz, yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. ¡Probe! Eso no se hace aquí, se hace antes de venir a la clase. ¡Y no es eso! Ni lo otro, mucho menos. Nomás quería hacerle una pregunta acerca de la conjugación de los verbos. Pregunte, joven. ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar se... Que no saben. El verbo conjugar se... Se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo. ¿Y por qué siempre dice té con jugo? Porque me gusta mucho el de naranja. Pregunten, nomás pregunten, aquí me lo estoy clachando. Señor. Profe, profe, con más respeto, aunque se tarde usted un poquito más. ¿Qué es gramática? Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, sino idioma. Pues así no nos corrigió el portero. ¿Cuál portero? El que nos dio la clase. ¿Qué aquí da clases un portero? Se trata de un alumno que pues llegó, profe. Cinco. A mí otro juego. Quince. Cinco, treinta y cinco, cuarenta y cinco, cincuenta y cinco. ¿Me siento, profe, o de una vela entramos a la examinada? Vengo como hacha. El señor también es alumno. Sí, joven. Y de los más adelantados. ¿En qué me lo notó? ¿No le parece que ya pasó de la edad? Eso asegúnto. Porque si yo aquí en la clase nunca paso de año, ¿por qué los años han de pasar por mí? Aunque le parezca madurito, ando frisando en los diecisiete abriles. ¿Será que se los quita? ¿Será que no me los pongo, chato? Yo estaba preguntando a ver si alguien podría decirme qué es gramática. Pues si usted que es tan grandote no lo sabe, ¿cómo lo vamos a saber nosotros los niños? Pero si yo sí lo sé. Entonces, ¿para qué pregunta? Pues este. Más respeto para con sus superiores. No, si hasta eso. Yo estoy acostumbrado a respetar a todas las personas de edad. Sobre todo a las de mucha edad. Respóndale usted al señor profesor sobre lo que le ha preguntado. ¿Qué es gramática? Pues agarro lo más fácil, profe. Gramática es la esencia que nos enseña a platicar y a escribir correctamente el idioma castellano. Bueno, pongamos por caso. Usted es el portero, ¿verdad? ¿Ya le fueron con el chisme? Sítenme una palabra con el acento grave. ¿Grave? Enfermo. ¿Enfermo? ¿Le parece a usted grave? Gravísimo, joven. ¿Cómo se nos puso el enfermo del once? ¿Se acuerda? ¿Se comenzó a hincharse, comenzó a hincharse? Esas ronchas que le salían y esa tos que era como tosmático. No se me salga del tema. Pues usted no se me meta, joven. ¿Y cómo anda usted de anatomía? Regular nomás. Estoy medio flacucho desde que me agarró el sarampión. Y por nada me agarra la escarlinata, fíjese. Responda. ¿Qué son ángulos? ¿Cómo dijo? ¿Qué son ángulos? Son ángulos son los que caminan dormidos. ¿Y ustedes qué se traen? Nomás me dice el dormido para caerles sin fragante. Pero ya lo estoy viendo ahí de mucho misterio y mucho... Pues, pues, ¿qué, qué traen? Los señores estaban haciéndome una consulta. Más vale creerlo que averiguarlo. Pero dígale al barbudo ese que nomás... No, no, no se mire. Desde que llegó me está echando la vista encima y me va a hacer mal de ojo. Esto es intolerable. A usted también me la tengo clachada. Plática y plática con su vecino. Dice que para estantearme... Voy a darle una última oportunidad. Échela. Conjugue el verbo soler. Yo solo. Será yo suelo. Digo que yo solo me sé los impersonales. Desde el presente de indigestivo hasta el pretérito del plus Juan Perfeito. Entonces conjúgueme el verbo llover. Yo me mojo, tú te mojas, él se moja. Nosotros nos empapamos, vosotros os empapáis, ellos chorrean. Oígase, qué guacerote. Yo sí que la traigo gabarrina, pero usted se va a resfriar. Hemos quedado ampliamente documentados. Buenos días, don Sebastián. Gracias. Gracias.